hola amigos buenas noches en esta tarde vamos a hacer un trabajito aquí para ayudar a una amiguita a quitarle la oscuridad la maldad que está ella encima es una muchacha que no habla español my friend this is your job this is for you this is the job is going to help you to clean your aura to break all the evil spirits that you was carrying for this for so long este trabajo le va a ayudar a ella a quitarle lo malo a quitarle todo lo la oscuridad que traía sobre ella a quitarle los malos espíritus a quitarle la todo lo que ya tenga encima sigue con este muñeco representa su alma su cuerpo y su espíritu lo primero que vamos a hacer porque esta chica tiene mala suerte en el amor es vamos a poner rositas de la santa muerte que son estas que son ya son flores que han sido consagradas para ella que han sido consagradas para mi hermosísima santa muerte y la estoy poniendo así porque yo quiero que esta chica tenga consiga el amor que tanto desea por eso es que primero estamos poniendo una capita de rosas de mi santa muerte como una vez que tenemos aquí ya las rosas aquí en nuestro comito entonces vamos a colocar nuestra nuestra figura que representa el cuerpo el alma y el espíritu de esta mujer cuerpo y alma y el espíritu la vamos a colocar aquí dentro de nuestro en nuestro botecito recuerden como ya les dije yo quiero que esta joven atraiga el amor que tenga lo que ella ha deseado entonces le vamos a poner unas florecitas amarillas unos pétalos de flor amarilla para que atraiga la energía del amor a esta chica la vamos a cubrir de pétalos de rosa para que atraiga toda la energía toda la fuerza de nuestro hermoso y maravilloso sol por eso es que estamos cogiendo rosas a pétalos de rosas amarillas para cubrirla para que así tenga todo el poder del sol para que quitarle además de quitarle todo lo malo para que tenga mucha energía para que traiga bueno a traer la buena suerte hacia ella para que atraiga el amor hacia ella para que atraiga la buena suerte hacia ella para que por fin pueda saber lo que es un amor verdadero ya que ella ha tenido muy mala suerte en el amor ha tenido muy mala suerte porque porque desgraciadamente esta amiguita norteamericana pues a su mamá a su mamá le hicieron un trabajo que iba dirigido a la mamá por cuestiones de hombres por cuestiones de rencores por ahí por algún hombre y una mujer le hizo un mal de brujería a la mamá no era para los hijos era para no era para las hijas era para la mamá pero como hay brujos digamos estúpidos que no saben hacer su trabajo bien y solamente preparan un trabajo de salación que no va dirigido a nadie en específico en especial pues fueron y tiraron este maleficio a la casa y pues bueno un saludo